Chiaro, descurbo, ojita Chiaro, descurbo, ojita Pone, pone, aire Chiaro, descurbo, ojita Chiaro, descurbo, ojita de mohando de mohando de mohando de mohando de mohando de mohando ¿qué te heterón? ¿qué no te tocó? ¿qué noto? Tenemos aquí algunas de las chicas y hay algo que se va a dar de una chica ¿Qué hay una chica? ¡Alej! 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 ¡Alej!